Bueno, muy bien, seguimos desde Santa Fe, desde la cancha de Colón, en una situación sin precedentes. Colón, repetimos para aquellos que nos están enganchando en esta transmisión, los jugadores no llegaron al estadio por una deuda que tienen los dirigentes o el club con ellos, y por eso Rafael está solamente haciendo la entrada en calor. Pero, ¿qué te parece, Hugo, si vamos con Lorenzo Colomer, que está en el vestuario y está con gente que tiene que ver con el cuerpo arbitral para hablar de lo que puede llegar a pasar? Lorenzo, vamos con vos. Bien, a ver, acaba de salir hace 5 segundos, el vicepresidente Rubén Moncagata, del vestuario del árbitro, me dice que se maneja la posibilidad de que se juegue 20-30. Bueno, ¿qué le podemos contar a la gente del país de Fútbol para Todos? ¿Qué pasa con el partido? En principio iría a 20-30, es lo que me terminan de decir desde el hotel, que estaría todo confirmado para que se juegue 20-30. ¿La AFA avala esta postura? Creería que sí, nos manejamos por teléfono, pero creería que sí. ¿Por qué decía el árbitro hace un ratito que 6 y cuarto él suspende el partido? No, no, yo entré, ustedes vieron, entré a hablar con el árbitro, seguro que va a tener comunicación de AFA. ¿Qué pasa con el plantel? ¿Qué pasa con los jugadores? ¿Cómo están? Porque esto la verdad que nos ha sorprendido a todos. Sí, sí, en principio estábamos todos arreglados, ustedes saben que estaba todo arreglado, habíamos hablado con Marchi el día viernes y estaba todo bien, y nosotros también nos sorprendió. Había un convenio de pago con una firma que se iba a hacer el miércoles, por eso algo pasó en el medio con los jugadores. Algo pasó en el medio, pero bueno, lo importante es que aparentemente está todo solucionado y se jugaría 20-30. ¿A el hincha de Colón qué le decimos a la gente que vino, que se fue, que no sabe qué hacer? No, no, que venga y que realmente esto es una situación no esperada. Está charlando Carlucci, que es el encargado del fútbol, del club, con alguien de AFA, lo quieren convencer para que Rafaela acepte este retraso de partido y él mismo se juegue a las 8 y media de la noche. Sí, muchachos, estoy con César Manzanelli, jugador atlético de Rafaela. Bueno, César, parece que el partido va 20-30 horas, ¿cuál es la opinión de ustedes? Y nada, creo que es una desproligidad total, hace más de una hora que estamos acá, los chicos entrando en calor y que se pase para esa hora, creo que no corresponde, pero bueno, ya estamos acá y hay que jugarlo, ¿no? ¿Qué sienten ustedes como jugadores? ¿Los apoyan en esta acción a los jugadores de Colón? ¿Cuál es su pensamiento respecto de esto? Sí, cada uno trata de luchar por sus cosas como puede, ¿no? Creo que como jugador lo apoyamos a los chicos, lo que pasa que también nosotros hace de ayer que estamos fuera de casa y también nos cuesta, ¿no? Pero nosotros como jugadores le damos nuestro apoyo y ojalá que se solucione rápido y podamos jugar el partido y, bueno, que no pasen mal estas cosas. Una situación rarísima, ¿no? La verdad que en el fútbol argentino yo no me acuerdo de una situación así. ¿Vos? No, la verdad que no, nunca me había pasado, pero bueno, siempre hay una primera vez. Creo que habría que actuar con más prolijidad, ¿no? De mover un plantel sabiendo que está todo mal, creo que se podría haber avisado antes y no hacíamos todo esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, César. Gracias a vos. Nos vamos a ir con Lugo, ¿sí, Luisito? Sí, Marcelo, bueno, con Juan Eluchanz, una situación atípica para ustedes, estaban en pleno calentamiento y la noticia. Sí, la verdad que una cosa que por ahí en tantos años nunca me había sucedido, creo que no había sucedido, creo que nunca, más allá del paro que hicimos en el 2001 por diferentes circunstancias, creo que la verdad que nos sorprendió por ahí el cambio de horario, por ahí si se hubiera suspendido hubiera sido más justo para los dos, más que nada. ¿Qué piensan tus compañeros respecto de esta medida que tomaron los jugadores de Colón? ¿La apoyan? ¿Ustedes estaban dispuestos a irse directamente? Sí, sí, obviamente, obviamente, nosotros la apoyamos, porque la verdad que es un tema que hay que cambiar en el fútbol, porque no puede ser que estén los clubes así, ¿no? Así que la verdad que obviamente apoyándolo a nuestro colega, y bueno, obviamente también pensando en nosotros que vinimos, que estábamos en condiciones de jugar y lamentablemente tenemos que esperar a ver si jugamos a 8 y media o ir a entrenar, que estábamos planificando para ir a entrenar. ¿Ustedes quieren jugar? Por supuesto, nosotros concentramos, hicimos todas las cosas para estar jugando, incluso hasta la entrada en calor, así que obviamente queríamos jugar. ¿Ustedes tuvieron comunicación durante todas estas horas previas a la hora del comienzo del partido que estaba previsto para las 18 horas con algún jugador de Colón? Sabemos que Nis tuvo alguna comunicación con Carnielo, ¿estuvieron comunicados a pesar de este llamado también, sabiendo cuál era la postura de los jugadores de Colón? Sí, algo sabíamos, pero siempre y cuando nos hablamos entre colegas generalmente siempre deciden generalmente el cuerpo técnico y los jugadores. Nosotros más allá de lo que se hablaba, por ahí llegaban a un acuerdo en este último minuto y se jugaba, entonces nosotros vinimos a calentar como para jugar el partido. ¿Qué opinión te merece este momento, este presente de Colón y de sus jugadores? No, yo la verdad que realmente en todos los años que tengo me tocó vivirlo solamente en Banfield y la verdad que se pasa muy mal. Generalmente el jugador está pensando en otra cosa y no jugar al fútbol, porque tiene una vida afuera del fútbol, que es la familia, pagar todas las cosas como cualquier ser humano normal y cuando vos te deben más de 4 o 5 meses, no sé la verdad exactamente cuánto le deben, es complicado, cuál sea el presupuesto de cada uno, es complicado y la verdad que esperemos que a partir de ahora por ahí se empiecen a regularizar todos, sobre todo para bien del fútbol argentino más que nada. Bueno, ¿y qué van a hacer ahora? ¿Van a descansar un rato más en el vestuario hasta volver a hacer movimientos precompetitivos? ¿Qué van a hacer? La verdad no sabría decirte, ahora hablaremos con Jorge, seguramente están en la cancha ahora mis compañeros para entrenar, así que voy a ir a juntarme con ellos. Bueno, te liberamos entonces, Juan, muchas gracias. Juan Eluchanz, la palabra de uno de los jugadores de Atlético de Rafaela. Recién bajaron a las corridas Garcé, Fisore, un par de dirigentes de Rafaela, tocaron la puerta del árbitro, ellos dicen que quieren salir a la cancha y jugar el partido al horario previsto. No aceptan esta postergación, está Fisore hablando con el árbitro y con algún dirigente, Rafaela toma postura y quiere jugar a la hora pautada. Allí está Jorge Burrunchaga, el técnico de Atlético de Rafaela. Sí, está Burrunchaga, está el ayudante. Burrunchaga la verdad que ya me ha repetido cuatro veces, cinco que no quiere hablar, ahí se fue a meter al vestuario. Recién me decía, el árbitro nos prometió que 6 y 10, salíamos a la cancha, ahora dice que no. Bueno, ahí se metió Burrunchaga en el vestuario. Reitero, reitero, no acepta Rafaela que se postergue este partido. Bueno, esto es un dato más que importante. La gente se empieza a retirar, claro. Y aquí abandonan raudamente el estadio. Sí. Es una falta de respeto para con la gente esto que está pasando. Quiero decirles que estas demoras, estas dilaciones, son muy desprolijas para con el público que ha venido muy temprano aquí, que espera ansioso tener una respuesta, que nos mira a nosotros buscando alguna explicación o que nosotros se las demos. Y nosotros tratamos de tener información a esta hora y hay muy poca información.